Hola chicas y chicos de nuevo aquí en su canal. Gracias por estar aquí viendo mis videos y por suscribirse. Pues voy a mostrarles la comprita que hice esta semana en CVS. Y alguna cosita que compré en Walmart. Pues para empezar voy a mostrarles lo que compré en Walmart. Es esta oferta. Algunas todavía creo que tienen el cupón de 3 dólares en las rasuradoras BIC. Estas, mi gente, están a 3 dólares con 27 centavos. Ustedes tienen el cupón de 3 dólares, entonces le queda por 27 centavos. Pues como ven aquí, lo que pagué fue 98 centavos en total por las dos. Esta es una muy buena compra. Deberían de aprovechar e ir corriendo a la Walmart porque no encuentras mucho. La verdad que yo solo encontré estas dos. Pero bueno, están a buen precio. Entonces, lo primero que compré en CVS fueron los papel Scott. Decía que comprabas dos por 13 dólares con 99 centavos. Yo me compré dos. Utilicé el cupón manufacturero de 75 centavos cada uno. Y también utilicé dos dólares que estaba en la que me dio la caja roja en la compra de papel de baño. Y rolé un CVS de mi tarjeta de 5 dólares y uno de 4. Pues entonces al final yo pagué dos dólares con 37 centavos. No les puedo mostrar este recibo, mi gente, porque no lo encuentro por ningún lado. No sé qué se me hizo, no sé qué pasó. Ay, ya saben que unas veces andan muy a las carreras. Pero bueno. La verdad que había cortado ya mis estropos de 5 dólares y ya los había guardado. Pues por lo menos no me preocupo por eso. Mi siguiente compra fue la de los Shampoo Dough. Estos estaban a 2 por 8 y decía que tenías que comprar 15 dólares en productos. Y te devolvían 5 dólares. Estaban participando los 3M, los Dough y los Suave. Yo decidí comprar los Dough porque la caja roja me había dado cupón para estos productos. Entonces como pueden ver, estaban a 2 por 8. Entonces compré 4 porque la caja roja me dio este cupón que decía. Compras, te descontamos 4 dólares en la compra de 16M Dough. Entonces yo decidí comprar puros de estos Shampoo. Utilicé los cupones que salieron en el periódico de esta semana. Que eran de 3 dólares en la compra de 2. Tenía que usar 2. Rolé mi 5 dólares en el Strapbox. Y utilicé el cupón de la caja roja. Pues el total que yo pagué fue de 1 dólar con 74 centavos. Esa fue mi comprita. Me salió muy buena y me regresaron mis 5 dólares. También compré mis enjuagues colgate. Estaban a buen precio. Prácticamente estaban gratis. Pues fueron estos. Estaban a 3.99. Te devolvían 2 dólares por cada uno. Pues di el cupón de 2 dólares que estaba. Que era para... Y printable. Y rolé un Isibi de 4 dólares. Que yo tenía. De la compra que hice de los Almey. Entonces al total yo pagué 54 centavos por mis 2 enjuagues bucán. La otra comprita que hice fue esta. La de los Almey. Yo ya nomás tenía un cuponcito. Pues nomás pude comprar estos dos. Compraba este de 5.29. Y te descontaban por la máscara. Este fue 5.49. Perdón. La máscara estaba 9.29. Y la caja roja me había dado 4 dólares en la compra de Cosméticos Almey. Lo cual me cayó muy bien. Así ya no pagué mucho. Lo que pagué fueron 2 dólares con 49 centavos. Y me quedé con mis 4 dólares en Estrabot. Que fueron los que utilicé para esta compra. Y ya me quedé con mis 4 dólares. La siguiente compra que hice fue... La de estos productos. Que decías que comprabas 20 dólares en estos. Si te devolvían 5 para atrás. Bueno. Pues mi compra estuvo de esta manera. Yo compré 2 vaselines. Y 2 body wash. Dope de hombre. Y un desodorante Axe. Porque la caja roja me dio... 4 dólares en la compra de 2 vaselines. Entonces yo utilicé... El cupón manufacturero de 1.25. Por el desodorante. Uno de 2 dólares por una vaseline. Otro de 1.50 por el doll. El body wash. Entonces uno por cada uno. El otro de 2 por el otro vaseline. Rolé 5 dólares de mis ECB. Y uno de 4. Porque no quería pagar mucho dinero. Y como quiera ya iba a recibir mis 5 dólares del club de beauty. Entonces ahí lo recuperé. Entonces ahí fue donde utilicé... El de 4 que me dio la caja roja. En la compra de 2 vaseline. Y uno que me había dado también en desodorante. Mi compra al final fue de 2 dólares con 3 centavos. Y para mi sorpresa... Tararán. Les voy a mostrar lo que me dio. Acá están mis 5 dólares en esta box. Por la compra de los productos. A continuación miren. Lo que me dio la... Factura. 10 dólares. En la compra de 40. En mi próxima compra. ¿Qué tal? Muy bien ¿no? Me dio este otro cuponcito. Y me dio este otro. Y ahí está. Bueno mi gente. Esta fue mi comprita. De esta semana. Hoy me compré un dorito. La caja roja ha dado buenos cupones. Me dio para comprar un dorito. Aquí está. Me dio 1.50 en la compra de un dorito. O cualquier chips. Entonces yo me compré un dorito. Estaban a 2.99. Menos 1.50 que me dio la caja roja. Solo pagué 1.52. No se los enseño porque ya me lo comí. Bueno. Espero que todas ustedes hayan aprovechado las ofertas de esta semana. Pues están muy buenas. Hay otras ofertitas en otras tiendas también mi gente. Espero que las aprovechen. Que pongan en práctica sus... Los consejitos que les doy. Espero que les ayude. Aunque sea un poquito de lo que yo pueda compartir. Yo quisiera compartir mucho mucho más con ustedes. Pero lamentablemente en mi tiempo no me da. Porque es un poco difícil. Cada persona tiene su vida atrás de cámaras. Como dicen. Y hay cositas que a uno no le permiten. Pero créanme que me encantaría compartir con ustedes. Pues yo pasé por muchas cosas también. También hubo personas que no quisieron compartir conmigo. Pero bueno. Es una bendición para mí poder hacerlo con ustedes. Y ojalá pues aprendan a usar bien sus cuponcitos. Para que puedan tener todas sus cositas en casa. Y no les falte nada. Muchas gracias. Cuídense. Saludos. Denle like a mi video. Por favor. Se los voy a agradecer mucho, mucho, mucho. Y espero que muchas más personas se suscriban a mi canal. Les mando muchos, muchos abrazos. Cuídense. Hasta pronto.